Estas son las mañanitas La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz tendría la oscura Levántate desde mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Te venimos a cantar Te venimos a cantar Te venimos a cantar Gracias por ver el video